Puebla se une al envío de víveres a Guerrero por Huracán Otis. El sistema DIF estatal abrió tres centros de acopio en Puebla para que la gente pueda hacer sus donaciones. Uno se encuentra en 5 de mayo número 1606, en la Colonia Centro. Otra ubicación donde se puede donar es Avenida 25 Poniente número 2302, en la Colonia Vulcanes. También se puede acudir al Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Peletón Puebla, en Avenida Perseo número 5320, Reserva Territorial Atriz Cayo, la Universidad Autónoma de Puebla, la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, la Universidad de las Américas Puebla y la Universidad Anáhuac. También invitaron a alumnos y profesores, así como sociedad en general, a llevar víveres a sus instalaciones para que sean entregados a los afectados.